Usted tiene que saber que este conocimiento no es para todo mundo. Y si tú vas a entrar en este camino, oído, y el miedo te va a invadir y te vas a dejar dominar por el miedo y vas a empezar a hablar mal, mejor es que tú te devuelvas, porque ante el amedrentamiento, a veces la lengua se desconecta del cerebro, mis amores. Y empezamos a hablar en contra de aquello que nos está siendo puesto al frente y por lo tanto generamos lepra en el alma. Y la lepra, la lepra donde ataca, ataca la piel. ¿Y qué es la piel? La piel es un pergamino y la piel tipifica discernimiento, percepción, conciencia. Entonces, ¿qué significa? Se enferma, se bloquea.